El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado esta misma tarde en el campo principal de la ciudad deportiva. José Ramón Cineros lo ha hecho pensando en la cita del próximo fin de semana frente al Fútbol Club Barcelona. Recuerden, el sábado a las 10 de la noche, una cita en la que no podrá estar Emir Spagic, que tras la tarjeta amarilla que vio en el pasado partido frente al Sporting va a causar baja por cumplir ciclo en el once de Marcelino García Toral, donde tampoco estará Diego Perotti, cuya primera exploración le aventuraba un periodo de baja en torno a las cuatro semanas. Por lo demás, se ha ejercitado con total normalidad en la primera plantilla del conjunto sevillista, con jugadores canteranos también, como el caso de Salva o de Luis Alberto, además de Tom de Mould, que ya días atrás se pudo ver, según los partes médicos ofrecidos por el Sevilla Fútbol Club, que estaba en plenitud de condiciones. Ha sido una sesión preparatoria en la que Marcelino ya ha puesto especial hincapié en cómo hacer frente a un equipo, el Fútbol Club Barcelona, que no encaja un gol desde hace demasiado tiempo en el Camp Nou. Por lo tanto, esa va a ser una de las premisas del Sevilla, intentar batir la portería de Víctor Valdés para tratar de pescar en un campo tremendamente complicado, como es el Feudo Azul Granal. El Sevilla sigue poniendo, en este caso, toda la carne en el asador para llegar, en las mejores condiciones posibles, en un duelo en la que espera confirmar el gran arranque liguero, haciendo frente al mejor equipo de los últimos tiempos. ¡Gracias!